En esta sesión vamos a estudiar las dos operaciones de cambio de orientación y traslación aplicadas a dos sistemas de referencia y vamos a describir la posición de un punto P en esos dos sistemas de referencia aplicando dichas operaciones de traslación y cambio de orientación. Para ello tomamos en primer lugar un primer sistema de referencia, vamos a denominar x0, y0, z0, vamos a denominar su origen o su 0 y vamos a utilizar también un segundo sistema de referencia, el verde, vamos a llamarle 1, x1, y1, z1, denominamos su origen o su 1, y vamos a definir la posición, por ejemplo, del punto P en la base 0, posición absoluta, vector de posición en la base 0. Cuando se describe el punto final, sin indicar el punto inicial, se sobreentiende que es la posición absoluta respecto al sistema de referencia base, universal, por lo tanto, desde el origen o sub 0 hasta P, entonces la distancia como vector en la base 0. También vamos a estudiar y vamos a describir cuál es el vector de posición de la referencia 1 en la base 0. El vector del origen o sub 1 en la base 0 nos indica el punto inicial, lo hacemos ahora, desde el origen o sub 0 hasta el punto final o sub 1 en la base 0. Y ya por último, vamos a describir el vector de posición, en este caso, el vector de posición del punto P en la base 1. El vector de posición del punto P, en este caso, en la base 1, pero eso sí, el vector de posición desde el origen o sub 1 al punto P en la base 1. Voy a destacar, como se puede ver también, que hay un cambio de orientación que relaciona los dos sistemas de referencia 0 y 1. Un cambio de orientación genérico que describe el cambio de orientación, repito, que hay entre el sistema de referencia 1 y el sistema de referencia 0. El objetivo, por tanto, está en calcular cuáles son las coordenadas del punto P en la referencia 0, conocidas las coordenadas del punto P en la referencia 1. Para ello, vectorialmente, las coordenadas del punto P en la referencia 0, sumamos vectorialmente y serán vectorialmente el vector de traslación que hay entre los dos sistemas de referencia, es decir, el vector de referencia 0, es decir, el vector de referencia 0, más, luego, sumaremos las coordenadas del punto P en la base 0, que no son las mismas que este vector, ya que ambos vectores, entre los dos vectores, hay un cambio de orientación. En concreto, las coordenadas del vector entre osu1 y P en la base 0 se obtendrán, conocidas las coordenadas de ese mismo vector en la base 1, aplicando el cambio de orientación o la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0. la matriz y estudiando esta expresión en la expresión anterior, nos quedará que las coordenadas del punto P absolutas en la base 0 serán las coordenadas del vector de traslación entre ambas referencias, más la matriz de cambio de orientación aplicada a las coordenadas del punto que hay entre el origen uso 1 y P pero es así ahora en la referencia en la referencia 1, perdón por lo tanto, esta es la expresión que me va a permitir describir las coordenadas del punto P en la base 0 la posición absoluta en la base 0, conocida las coordenadas del punto P en la base 1 conocida la posición del punto P en la referencia 1 bien, se puede observar que tenemos que tenemos el vector de traslación y luego tenemos por otro lado la matriz de cambio de orientación son las dos operaciones combinadas de cambio de orientación o giro o giro existentes entre los dos sistemas de referencia recordar que cuando se estudian las operaciones de traslación simples se observó que se podían aplicar las propiedades de asociatividad y conmutatividad entre ellas pero recordar también que cuando se estudian las operaciones de cambio de orientación o rotación simples se dedujo que no se podía aplicar la conmutatividad lo mismo que no se podía aplicar la conmutatividad a nivel matricial aquí podemos observar tranquilamente que se cumple la propiedad la propiedad conmutativa y además asociativa hemos asociado, hemos combinado una traslación con una matriz de cambio de orientación y podemos conmutar podemos conmutar los dos sumandos de esa expresión tranquilamente por lo tanto se cumple en este caso la asociatividad y la conmutatividad ahora el objetivo es tratar de deducir el paso contrario el paso contrario sería deducir o tratar de deducir cuáles son las coordenadas cuáles son las coordenadas del vector de posición del vector de posición del punto P respecto a la referencia 1 conocida es conocido la posición absoluta del punto P en la referencia 0 si esto era el paso directo vamos a llamarle paso directo ahora vamos a estudiar el paso inverso para ello la única la deducción es sencilla sin más que aplicar en la expresión del paso directo aplicar tratar de despejar el vector a calcular y aplicar una serie de operaciones si en la expresión del paso directo despejamos el segundo sumando que contiene la matriz de cambio de orientación que nos quedará que el vector de posición P absoluto en la base 0 menos el vector de traslación que hay entre el origen O sub 0 y O sub 1 en la base 0 es igual a la matriz de cambio de orientación multiplicado por el vector que trato de calcular bien y si ahora lo que hacemos es despejar este vector lo que tenemos es que el vector al despejar os uno la posición del punto P respecto a la referencia 1 multiplicando a derechas perdón a izquierdas por la matriz de cambio de orientación por la inversa en este caso lo que nos quedará es esta expresión que la matriz de cambio de orientación multiplicando a izquierdas por la diferencia entre los dos vectores vector de posición absoluta en la referencia 0 menos el vector de traslación entre los dos sistemas de referencia en la base 0 y ya tenemos reducida la expresión vamos a reordenarla un poco y recordar en este caso que la matriz esta matriz de cambio de orientación ambas en concreto la inversa de esta matriz de cambio de orientación coincide en este caso con la transpuesta y además en este caso la inversa sería la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 por lo tanto nos quedaría la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 multiplicado por el vector de posición absoluto absoluto en la referencia 0 menos la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 por el vector de traslación del origen menos 1 en la referencia 0 comparando estas expresiones con la expresión del paso directo lo que tenemos es que por un lado en este caso la traslación viene dada por este término mientras que la matriz de cambio de orientación justamente es la inversa que en el paso directo vamos a llamarle ahora matriz de giro o cambio de orientación por lo tanto la expresión que nos queda ahora sería que el vector a despejar la posición del punto P relativa a la referencia 1 es igual a el vector de traslación menos la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 por la posición o por el vector de traslación que hay en la referencia 0 la traslación entre los dos sistemas de referencia la referencia 0 más la matriz de cambio de orientación inversa 0 con respecto a 1 por el vector de posición absoluto conocido esta es la expresión que permite deducir el paso inverso en la primera tenemos un vector de traslación en la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 y en la segunda tenemos un vector de traslación que hay que que hay que deducir con esta operación matricial y luego tenemos lógicamente también la matriz de cambio de orientación ahora de 0 con respecto a 1 bien con eso que era explicado cómo se puede combinar lógicamente el cambio de orientación junto a la operación de traslación entre dos sistemas de coordenadas dados bien y eso es todo gracias